Bueno, estaba pensando después de varias discusiones que tuve esta semana con administradores, con gente que está encargada de este increíble y traumático proceso de virtualizar clases y grupos completos, departamentos, universidades, escuelas, que muchas de las cosas que hablábamos y ahora lo voy a hacer ahora en español para ver si esto ojalá le sirva a alguien que no tiene acceso a estos materiales o recursos en inglés y que si no es necesario, bueno de última mejor, pero si en el caso de que sea necesario, pensar en lo que nosotros acá llamamos los networks. Network, estoy usando la palabra network porque no sé cómo se diría en castellano, no sé si llamarlo redes porque es mucho más que una red. Un network es todo ese componente vivo de interacción que funciona con muchos individuos y que generalmente es dinámico, es impredecible y se piensa como si fuera no un artefacto sino una colección de artefactos y de componentes y de personas y de plataformas y que cuando se ponen todas juntas crean este fenómeno que se llama network. Y pienso en la palabra network un poco por el entrenamiento que hemos tenido, por documentos, por libros que nos llegaban a nosotros hace mucho tiempo, quizás con los años se va a empezar a llamar de otra manera o se va a saber mucho más de este tema, pero pensaba en Manuel Castells, por ejemplo, en su importante libro The Network Society, la sociedad de la red, la sociedad de la interacción. Entonces la palabra network en inglés significa muchas cosas, entonces me van a saber disculpar los puristas de la lengua, quizás sería bueno imitar a los brasileros de la época de la antropofagia, de los vanguardistas antropófagos, así como se llamaban, que decían que había que devorar otras lenguas e incorporarlas a las nuestras. Y estuve pensando en algunas cosas y dije, a ver, ¿cómo puedo poner esto en algo muy básico, no muy complejo, no muy aburrido y muy conciso, pensando ya no en maestros y en alumnos, sino pensando en los administradores que tienen que encargarse de este proyecto, que es ridículo, me sale la palabra en inglés insane, no es sano, y que hay muy poco tiempo y tenemos pocos artefactos. Y me di cuenta que muchas veces cuando estamos asesorando, estamos ayudando acá, se piensa demasiado en algunos puntos, o en algunas herramientas, o en algunas áreas o artefactos, como por ejemplo la tecnología, y no se tiene en cuenta otras cosas que son lo más importante, que lo que usted está queriendo hacer es recrear un network de gente, para que interactúe. Y estos networks no tienen que ver nada con la tecnología, porque nosotros estamos haciendo esto hace miles y miles de años. Estaba leyendo un interesante artículo, hace unos días, que hablaba de que hace muchísimos años, miles de años en África, pero mucho antes de que entendamos la civilización, había grupos humanos, entre comillas primitivos, porque la verdad que, no sé si llamarlos primitivos, porque era tan sofisticado lo que hacían, que tenían ciertos ritmos de sonidos, como tambores, que les permitía comunicarse entre ellos. Entonces cuando uno quería pasar a un territorio de otro, tocaba ese ritmo, ese beat, como se dice en inglés, y el grupo que lo escuchaba venir, sabían que eran amigables. Me parece maravilloso, eso es sofisticadísimo, es muy avanzado, y nos hace entender que lo que nosotros estamos haciendo, no es algo nuevo, no es algo que hemos creado, digamos, con el Internet. Es decir, lo único que ha hecho el Internet es magnificar algo que ya existía. Y uno de los puntos, a ver si esto funciona, es tratar de definir un poco esta idea de estos networks, aunque parezca esto muy abstracto, parezca muy sofisticado, muy inaccesible, muy esotérico, lo que estoy diciendo, se van a dar cuenta muy rápidamente como esto es algo que ustedes aplican todos los días cuando llegan a una escuela. Y puede ser cualquier escuela. Puede ser cualquier escuela, en cualquier cultura, que tenga recursos muy diferentes, pero que en realidad funcionan de la misma manera. Uno es entender que hay ciertos principios, ¿no? Yo cuando empecé a hacer esto, vean que poco tiempo que tengo, que puse que me pareciera haber tres principios, y en realidad le estoy dando cuatro. Eso les muestra un poco cómo estamos lidiando con el tiempo, y vamos construyendo nuestras ideas y nuestros trabajos a una velocidad tan grande que es muy difícil no cometer errores, ¿no? Así que errores que vean en estas presentaciones demuestran cuál ridículo es lo que estamos tratando de hacer. Pasar toda la mañana trabajando con un grupo, después trabajar con otro grupo, y después sentarme por la tarde a un poco tratar de unir alguna de estas ideas y ponerlas en castellano. Piensen en la primera, que en realidad son tres principios. El cuarto sería un poco algo que ya hemos mencionado. Primero, es pensar que estos estos networks son impredecibles. Nadie puede predecir lo que va a pasar con un network. Cuando uno pone un grupo de gente junta, como eso ya lo sabrá muy bien, la gente en la política, la gente que tiene una escuela, está a cargo de un departamento, el departamento acá llamamos a la carrera, sabrá que uno pone las cosas junto y piensa este profesor puede trabajar muy bien en este tema o se puede llevar muy bien con este otro y cuando lo pone junto no funciona. O se producen alianzas y producciones que son muy buenas y de repente no estaban en mente de uno. Entonces, tener siempre en cuenta cuando se va a encarar un proyecto, ya sea avisarle a su departamento, a su escuela o a quien sea, que ustedes van a tener que trabajar juntos en conexión con los estudiantes saber que lo que puede, lo que va a salir es impredecible. Es decir, aquel que diga tiene un método preciso para que usted les haga todo bien, yo desconfiaría de esa persona. Aquel que le diga sí, yo sé muy bien cómo esto funciona, les propongo algo muy predecible, no va a fallar si hace esto, yo dudo de esa gente. Es decir, un verdadero científico, una persona que, un académico le va a decir, hay ciertos principios, vamos a ir por este bosque y lo vamos a tratar de cruzar. Puede salir bien o puede salir mal, pero podemos hacer muchas cosas para que las cosas, para que nuestro viaje hasta el otro lado del bosque sea lo más seguro posible. Y uno es eso, tener en cuenta que es impredecible, no pensar que porque uno pone las cosas juntas y dice, bueno, ahora todo el mundo va a contactar a Roberto y Roberto va a trabajar con María y Roberto y María van a dar los comunicados, es impredecible, porque puede pasar cualquier cosa, Roberto de repente se enferma o no puede venir o se aburre o se va o hay estudiantes que no le cae bien Roberto, entonces esa idea de lo impredecible es muy importante y se aplica constantemente en todos los proyectos que van desde simplemente crear una página donde vamos a poner información sobre la universidad hasta la creación de un laboratorio en el cual vamos a hacer un proyecto a largo plazo. Otro punto importante que a veces se piensa que cuando se van a unir estos grupos y dicen nosotros nos vamos a unir y los estudiantes tienen que tener computadoras por ejemplo qué tipo de computadora van a tener hay que entender que los networks trascienden las computadoras trascienden las plataformas trascienden todas las plataformas es decir la gente puede tranquilamente conectarse por teléfonos eso es un fenómeno que estamos viendo en esta era todo el mundo tiene teléfonos ya sean muy primitivos muy viejos pero que funcionan con un potencial enorme que hace solamente 10 o 15 años era imposible de comprar es decir mi teléfono que ya no es tan nuevo aunque tiene menos de un año tiene no sé miles de veces más potencial y más fuerza que la primera computadora que compré cuando llegué a los Estados Unidos en los años 90 91 que me costó 4.500 dólares hoy en día con solamente un teléfono que hasta las compañías de teléfono nos lo regalan o un teléfono que yo puedo comprar por 150 dólares tengo un potencial enorme es decir por eso hay ciertos fenómenos como por ejemplo los chicos haciendo rap con teléfonos buscando los beats o las plataformas de las canciones y como no sé cómo se llaman se darán cuenta que no soy tan joven buscando esas bases hacen canciones con teléfonos me acuerdo una anécdota cuando en la Argentina se implementó el plan conectar un amigo me decía que los chicos creaban sus propios networks sus propias formas de comunicarse y jugar entre ellos eso es muy importante eso quizá lo más importante que hay en un network que es la capacidad de la gente nunca perder la confianza en la gente nunca perder la confianza en sus estudiantes y saber que humildemente nosotros como profesores no les estamos enseñando nada por eso a mí no me gusta usar la palabra profesor me gusta si tendría que usar una palabra usaría la palabra en japonés que es sense que sense es aquel que caminó adelante de nosotros no quiere decir que es mejor no quiere decir que es peor no quiere decir que sea muy superior no es un maestro es alguien que fue una vez y ahora nos va a contar cómo es entonces poco lo que yo estoy tratando de hacer ahora no lo tomen como algo exacto que es infalible yo sé muy poco de esto aunque he pasado 25 años estudiándolo pero me parece que hay ciertos principios que son fundamentales y uno es eso que es los networks son impredecibles y que trascienden las plataformas la gente puede comunicarse de muchas maneras nosotros estamos pidiendo a los profesores ahora mismo en esta semana más una comunicación esta mañana con un departamento de ciencias decirle a los profesores si tú no sabes cómo usar Zoom que es lo que yo estoy usando ahora para comunicarme con ustedes no importa usa un email manda los 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 trabajos y las tareas en pdf si no hay pdf súbelo a una página de un blog es decir como tú te sientas cómodo y veas que funciona con tus estudiantes porque estos son momentos de extremo como se dice en inglés disruption disruption significa un cambio brutal un gran choque y tercer punto que ese sería estos eran los primeros tres puntos que tenía en mente y al final puse uno más es que que estos networks no son fundamentales de la tecnología si no pertenecen a la tecnología la tecnología no tiene nada que ver con esto es decir el network no se genera a través de los cables los cables y ahí vendría la tercera parte quizás hubiera pensado junto estas dos últimos los cables las computadoras el internet los videos amplifican amplifican el network es decir el network no tiene nada que ver con la computadora nosotros podemos hacer muchas cosas con estudiantes con lo que tenemos por supuesto que no estoy diciendo con esto que estamos viviendo la misma realidad si un chico no tiene para comer y un chico vive en Beverly Hills no no estoy diciendo eso ok no estoy diciendo eso no estoy diciendo que pueden hacerlo con lo que sea pero lo que estoy diciendo es que ese principio uno puede darle a los estudiantes computadoras de muy alto nivel y una conexión de muchísima velocidad y no quiere decir con eso que funcione les comento una anécdota en el año 96 fuimos a Stanford que habían creado un laboratorio estupendo con lo que eran los monitores flat así planos y lo fuimos a ver con el grupo de Instruction de Berkeley y cuando lo vimos pareció maravilloso con lo impresionante el laboratorio con muchísima tecnología y le preguntamos cuándo abren y ellos dijeron está abierto ahora y no había nadie así que entonces la tecnología no implica que la gente va a generar nuevos proyectos y va a hacer nuevas cosas porque usted le dé le dé máquinas le tiene que dar ciertas cosas básicas por ejemplo si les van a dar laptops a todos los estudiantes eso es básico es una muy buena idea buscar formas de que sus estudiantes tengan acceso pueden hacerlos en bibliotecas quizás sería habría que empoderar las bibliotecas eso lo sabrán los administradores y los políticos y los economistas nosotros sabemos que tiene que haber cierto nivel básico de comunicación que es muy importante pero al mismo tiempo no es nativa la network de las computadoras entonces hay que tener en cuenta eso otro punto fundamental es esta pregunta de por qué este tema es importante para aquellos que dirigen un proyecto por muchas razones un poco ya lo he dicho hasta ahora pero es fundamental pensar en esta idea porque con lo que se está lidiando no es con la tecnología sino con la reacción de la gente y con la dinámica grupal lo que estoy diciendo es que cuando hay un problema como este en el cual tenemos que virtualizar todo porque no podemos salir a la calle y esta es una de las primeras pandemias puede haber otras pandemias puede haber otros problemas puede haber catástrofes climáticas y no se está lidiando con tecnología solamente es más yo pensaría que no se está lidiando con tecnología la tecnología es un mecanismo para dar un ejemplo un libro un libro es el mejor kendo que puede haberse creado en la historia de la humanidad es pequeño es simple no necesita batería va a funcionar por miles de años y se cuida de una forma correcta literalmente si lo ponemos un libro en un lugar cuidado bien guardadito sin sin mayores riesgos de humedad ni nada puede durar tranquilamente mil o dos mil años bueno un kendo no sé si puede durar dos mil años se deterioraría imagínense que no hay que ponerle pilas no hay que ponerle nada entonces yo tengo comunicado con los estudiantes yo a veces no voy y digo bueno vamos a aprender el monitor y acá les voy a mostrar o se los mande a todos en el learning management system saco una fotocopia y se los doy en la mano porque es muchísimo más útil no importa si hay electricidad si no lo hay entonces si usted tiene un pequeño grupo de familiares en los cuales usted los va a ver todos los días no necesita armar un website para la universidad el problema es cuando no puede verse con esa persona entonces ahí sí la tecnología pasa a ayudar en esa conexión tener en cuenta esto es muy importante no se tiene en cuenta nosotros lo vemos todo el tiempo cuando a ver qué sistema voy a comprar cómo voy a cómo voy a hacer esto cuánta plata necesito es decir no sabemos cuánta plata necesitamos porque no sabemos lo que quieren hacer primero otro punto es porque no se toma en cuenta el factor humano muy comúnmente a veces uno piensa que va a querer utilizar una aplicación por ejemplo imagínense ahora su escuela no tiene no tiene un learning management system y los estudiantes están de repente en su casa y usted no sabe cómo comunicarse y usted me diría ¿me puede prestar su sistema? imagínense que yo tenga toda la plata del mundo digo sí por supuesto aprieto un botón pongo un server o un cloud o algo y ponemos un sistema con video con todo bueno quizás eso no va a funcionar porque el factor humano no va a responder no va a encajar con este sistema es decir quizás los estudiantes no se sientan cómodos con eso porque los estudiantes no lo usan para darles un ejemplo acá la mayor cantidad de comunicación que tengo con profesores acá no es a través de Facebook es más se usa muy poco Facebook generalmente se va a Twitter con ciertos grupos que no usan Facebook hay otros que usan Instagram entonces si yo decido que voy a poner mi clase en Facebook no estoy tomando en cuenta el factor humano que la mayoría de los estudiantes no están en Facebook es más mi hija que tiene 16 años no está nunca no le interesa le aburre Facebook inclusive le aburre Instagram ahora y que usan y bueno usan sus propios SOB conexiones propias que ellos generan en servers propios en los cuales se intercambian información ¿por qué? y bueno porque sienten cómodos sienten que los padres no van a estar monitoreando entonces ese factor humano es muy importante si usted ve que sus estudiantes todos tienen una conexión un teléfono con WhatsApp ¿por qué va a tratar de hacer una página no sé en en un sistema protegido con password en Canvas por ejemplo es una locura yo le diría no antes de hacer eso vea si puede utilizar WhatsApp para comunicarse yo tengo WhatsApp en mi teléfono ¿por qué? porque en Argentina todo el mundo usa WhatsApp pero aquí nadie usa WhatsApp ¿para qué necesito WhatsApp? para comunicarme con Argentina entonces mi decisión de poner esa plataforma en mi teléfono es por la gente con la cual yo intercambio esta información otro problema que tenemos cuando se dirigen los proyectos es que somos muy subjetivos hay que tener en cuenta eso que lo que nosotros creemos inclusive cuando yo le estoy diciendo esto ahora estoy pensando quizás esto parte de mi subjetividad no parte de lo que está pasando y es muy probable que esté equivocado es un principio científico básico pero lamentablemente no se ve por eso pongo porque somos seres subjetivos y pensamos que el sistema es lo que nosotros estamos viendo y muy probablemente no es lo que estamos viendo por eso el trabajo en equipo es tan fundamental nadie enfrenta un proyecto de este tipo con un solo líder es importante tener tres o cuatro personas trabajando sobre esto si usted va a encarar el proceso de de repente virtualizar su escuela no lo puede hacer solo no me puedo parar si yo fuera por ejemplo me piden ven ayudarnos en esta escuela y tú eres el director yo no podría hacerlo porque yo voy a tener una visión subjetiva de lo que está pasando este principio que parece muy abstracto es una de las razones por las cuales hay enormes fracasos en proyectos millonarios aquí es que hay gente que piensa que quiere ser Bill Gates no quiere que todos comamos y estemos bien esta persona quiere ser la estrella por eso cuando yo pongo estas cosas que no se piense que yo tengo la razón estaría aplicando este principio este principio de subjetividad hay que tener cierto liderazgo en algunos casos por supuesto no puedo decir bueno decidamos entre todos somos 40 y tenemos media hora para decidir a veces alguien tiene que tomar la decisión eso se tiene en cuenta pero pero siguiendo lo que dice la gente uno puede llegar a un desastre total pero pero escuchando objetivamente lo que la gente está haciendo uno puede tomar en cuenta hacia dónde se va a dirigir en este caso por ejemplo los estudiantes seguramente ya están conectados usted ya tiene grupos que están conectados hay grupos que están ya haciendo sus propios network lo único que tendría que hacer es no tratar de centralizar todo sino que poder penetrar digamos de alguna manera esos network y difundir la información que usted necesita pero eso se plantea un problema que es que la población preparada para crear estos network que ya existen que es en la clase que los chicos vienen los lunes y a las vienen a las 9 de la mañana tomamos un té y empezamos la clase ¿cómo hace para recrear esa relación que tiene con los estudiantes en el mundo virtual? ¿cómo lo hace? no sabe muchos de los profesores yo diría que su gran mayoría de los profesores no están preparados para esto no se han entrenado porque no es parte de lo que tenían en mente que iban a seguir haciendo muchas veces los grupos las familias las clases están preparadas y los que no estamos preparados somos nosotros otro punto fundamental es que otro punto fundamental es tener en cuenta la diversidad generacional que hay en los grupos nos estamos notando mucho en clases que tenemos estudiantes que están muy avanzados que inmediatamente se virtualizan saben lo que tienen que hacer pero al lado de la clase hay una persona que es de otra edad y no puede encararse entonces esos son los grupos a los cuales uno le tiene que dedicar mucho pero mucho tiempo es decir los recursos generalmente cuando uno tiene ciertos recursos cierto tiempo para entrenar tiene que saber que ese el grupo al cual le va a dedicar todo su tiempo no es al 80% es al 20% estos últimos tres días de la semana pasada nos pasamos entrenando profesores que eran se habían quedado atrás la gran mayoría de los profesores que eran más jóvenes que ya saben cómo utilizar el Learn Management System en nuestro caso era Canva saben cómo usar Zoom no tenían mayores problemas podíamos darle lo que llamamos webinars entrenamientos virtuales en los cuales podían hacer algunas preguntas pero en su gran mayoría lo hacían por su cuenta quedó un grupo retrasado atrás que no estaba preparado y esperó hasta último minuto para eso hay que tenerlo en cuenta porque uno pensará eran muy irresponsables ¿por qué esperaron hasta último minuto? no esperaron hasta último minuto porque tenían mucho miedo es decir porque tenían se sentían muy inseguros esos son los grupos a los cuales uno le tiene que dedicar mucha energía y finalmente la tensión que se genera entre estos dos grupos la tensión que se va a generar entre nativos versus los no nativos y cuando llamamos nativos y no nativos son nativos son aquellos que se sienten cómodos en el internet no que saben cómo mandarse mensajes por whatsapp sino que no tienen problemas de generar espacios como este y yo diría que yo no soy totalmente nativo yo no nací en esta realidad es decir me siento mil limitaciones como profesor cuando estoy como ese estudiante porque soy muy atento a la tecnología pero igual no soy un nativo total yo soy alguien que se tuvo que hacer nativo en esto es como si yo tuviera un acento cuando hablo en esta tecnología en cambio los jóvenes que hoy en día tienen más o menos 20-25 años o menos ya son nativos en este mundo ya saben cómo generar sus espacios virtuales se sienten cómodos un ejemplo que les doy para terminar entre esta tensión que hay mi esposa que estaba preparando una clase para darla online ayer le pidió a mi hija si no podía practicar con ella utilizando el video chat entonces yo dije ¿me editas a mí también? dijo no, no con una sola está bien entonces mi hija le estaba hablando y mi esposa estaba tratando de ver cómo funcionaban todas las herramientas y cuando fui a la habitación de mi hija vi que ella estaba hablándole pero al lado en el monitor tenía un video de Minecraft en el que ella estaba jugando es decir estaba jugando mientras le estaba ayudando a su madre porque la verdad que estaba utilizando solamente muy pocos recursos de su mente para ayudar a su mamá que no era nativa evidentemente pero ella sí es nativa entonces piensa que es muy fácil entonces hay que tener en cuenta eso eso puede generar tensiones entre estos dos grupos generalmente no genera tensiones agresivas genera tensiones que los ciudadanos se aburren y cuando hablamos de nativo y no nativo en este caso no estamos hablando que la nena está con una mamá que no sabe nada de tecnología nosotros vivimos en una casa una casa muy tecnologizada con un miembro de la familia que se dedica a pensar solamente en la tecnología y de todas maneras piensa que no lo es entonces imagínense alguien que no está para nada conectado con esto y muchas veces no tiene nada que ver con la clase social no tiene nada que ver con el lugar donde viven claro que sí también tiene que ver mucho con el lugar donde viven por los recursos que no tienen pero funciona mucho con el tema generacional o grupos que son jóvenes y no les interesa la tecnología o no se siente que es un espacio que les interesa esos dos grupos cuando uno los pone juntos genera esta incertidumbre son uno de los factores de esta enorme diversidad que es vivir en el mundo virtual en el que estamos inmersos en el que estamos inmersos desde la parte de la de lakmza